Estudiantes de Mérida Football Club En 45 años, Estudiantes de Mérida ha vivido las alegrías de ser bicampeón nacional y levantar dos Copas Venezuela. En 1999, alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Fue el único equipo venezolano capaz de figurar entre los mejores cinco de Sudamérica. Ese mismo año, logró posicionarse en el puesto número 43 del ranking mundial de clubes de la FIFA. Siendo considerado el mejor club venezolano del siglo XX. Más de 600 victorias y 2.000 goles anotados. Más de 600 victorias y 2.000 goles anotados. Son parte de nuestra historia. Es por ello que ahora estamos enfocados en volver a ser un club ganador para seguir haciendo esta historia imborrable. Mérida es una ciudad donde se respira y se vive fútbol en cada rincón de ella. Su pasión se hace sentir cada fin de semana en el Estadio Olímpico Metropolitano. Cuando juega Estudiantes de Mérida. Un sentimiento, una historia, 11 jugadores, un equipo listo para darlo todo en la cancha.